La Dirección General, la Dirección Académica y la Dirección de Promoción y Actividades Musicales del Conservatorio Nacional de Música les damos la bienvenida a nuestra ceremonia de clausura del año académico 2005, para lo cual vamos a invitar a ustedes a entonar el himno nacional. La Dirección General, la Dirección General, la Dirección General de Música La Dirección General, la Dirección General de Música La Dirección General, la Dirección General, la Dirección General de Música La humillada se gris levantó La humillada se gris levantó Se gris levantó La humillada 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 se gris levantó Viva el Perú Viva 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 La humillada se gris levantó 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 La humillada también excited toque La humillada se gris levantó La humillada se gris levantó Para ello, recubrimos a la ayuda externa a través de instituciones, empresas, personas y ahora que ya está bien establecido del Patronato Conservatorio Nacional de Música. Este año se han incrementado los auspicios debido precisamente a la presencia del Patronato, cuya labor en primera instancia fue la de dar a conocer la labor fundamental del conservatorio a sectores más amplios, con la finalidad no sólo de atraer apoyo económico, sino de estimular el estudio de la música y la afluencia del público a las actividades musicales en general. El Consejo Directivo aprobó en el mes de noviembre el Plan de Fortalecimiento Institucional. Debemos agradecer públicamente la elaboración de este documento al señor Jorge Castro, ex alumno de nuestra Casa de Estudios, que generosamente ha colaborado en armar este extenso trabajo. Para ello se basó en el Plan Estratégico Institucional, que se estructurara el pasado año convocando a un equipo clave conformado por directivos, profesores y alumnos. Este plan es la herramienta imprescindible para poder acceder a una cooperación nacional e internacional de mayor envergadura. Convenios. Con fecha 17 de octubre de 2005, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Académica y Cultural con el Conservatorio de Praga de la República Checa, mediante el cual se pretende llevar a cabo proyectos vinculados con la educación, la cultura y la tecnología entre ambas instituciones. Con fecha, el 2 de noviembre de 2005, se llevó a cabo la suscripción de la Carta de Intención de Colaboración entre el Conservatorio de Liceo de Barcelona, España, y el Conservatorio Nacional de Música del Perú. El Conservatorio de Liceo es una entidad privada sin fines de lucro, creada en 1837. Cuenta con planes de estudios propios, entre otros, de música moderna y jazz. Asimismo, cuenta con una red de más de 30 escuelas vinculadas. Mediante el convenio se pretende fomentar la cooperación mutua a través del desarrollo de programas y actividades comunes. Continuó vigente durante el presente año el convenio suscrito con el Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo, INAVEC, mediante el cual se otorgó ayuda crediticia personal y profesores de la institución. Asimismo, continuó vigente el convenio sobre cooperación académica, científica, tecnológica y cultural, suscrito con la Universidad Ricardo Palma, mediante el cual se está estudiando la posibilidad de acceder a un reconocimiento universitario de los estudios en el Conservatorio. Las coordinadoras de este proyecto son las profesoras Nancy Pimentel y Rosario García. Laureles educativos para la maestra Luisa Ney. En ceremonia realizada el 8 de julio de 2005, a propuesta al Conservatorio, la Dirección Regional de Lima Metropolitana entregó los laureles educativos a la maestra Luisa Ney. En mérito a su labor docente. Desambleada durante más de 30 años como profesora de varias generaciones de pianistas en sus cursos y estudios en el Conservatorio, de la cual es profesora emérita. Se graduó en la Academia Nacional de Música Alcedo en el curso de la reportada profesora Inés Busta y recibió clases y consejos del gran pianista Claudia Arrán. La maestra Ney se destituyó por su permanente preocupación por innovar la metodología de la enseñanza del piano y promover la difusión de las obras de los compositores peruanos. Se le recuerda también como excelente pianista y solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Hoy Luisa Ney continúa su victoria labor de manera particular. Acá se encuentra presente entre nosotros y en la primera frontera con nosotros. Aplausos. Aplausos. Instrumentos adquiridos en el 2005. De conformidad con el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Comité de Gastos del Conservatorio aprobó la compra de nueve pianos digitales o clavinomas y un sistema de monitoreo especial para implementar el laboratorio de piano grupal. Este sistema ha permitido ofrecer no solo clases de piano complementar en grupo, desarrollando una metodología apropiada, sino también ampliar la atención para la práctica de este instrumento. Recordemos que el año pasado se inició esta experiencia en el Laboratorio del Lenguaje Musical. La responsabilidad del nuevo laboratorio se le confirió a la maestra Carmen Escobedo, quien también tuvo a su cargo la capacitación de los profesores Diego Puertas, Alejandro Rodríguez y Simón Vélez. Como sabemos, ella visitó la Universidad Estatal de Texas, con la que tenemos un acuerdo de intercambio académico, para capacitarse en esta forma de enseñanza grupal. Adicionalmente, se aprobó la compra de un contrafagot Mossman, además de una trompeta. En el mes de noviembre, se nos otorgó una ampliación presupuestal, con la que se ha podido adquirir dos baterías, entre otros instrumentos de percusión, más una trompeta en cibemol pico. Hemos programado, especialmente, una obra con nuestro clamante instrumento, que se realizará a continuación, y que es resultado del trabajo realizado con el maestro Wolfgang Schlachter. Profesores Honorarios. El Consejo Directivo del Conservatorio Nacional de Música, en sesión de fecha 27 de octubre, acordó designar como profesores honorarios de esta Casa de Estudios a los maestros Antón García Abril, Teresa Quesada Rosemena y Wolfgang Schlachter. En mérito a sus trayectorias artísticas y labor en el campo de la educación musical. El compositor español Antón García Abril estuvo de visita en Lima en el mes de noviembre, para que, entre otras actividades, dictar una conferencia y un seminario de composición en el Conservatorio Nacional de Música. Es autor de una obra sinfónica muy extensa, que abarca la mayoría de las formas musicales. En 1974, 2003, fue catedrático de composición y formas musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y ha sido galardonado con numerosas distinciones. El maestro Wolfgang Schlachter es un destacado oboísta austriaco, con estudios en la Escuela Superior de Música y de Arte Representativo, Monsanteo de Salzburgo, fue oboísta solista de la orquesta Monsanteo de Salzburgo durante varias décadas y ha integrado un gran número de conjuntos de música de campo. Desde el año 2003, visita anualmente nuestra Casa de Estudios para dictar clases de oboe, reforzando a los estudiantes en el aprendizaje de este instrumento y en la especialidad de música de campo. Las dos últimas visitas han sido auspiciadas por la Embajada de Austria. La maestra Teresa Quezada José Mena, una de las pianistas más renombradas del Perú, es conocida ampliamente por todos nosotros y ha sido profesora de piano en el conservatorio hasta el pasado año 2004. Estudió en el Instituto Curtis de Filadelfia, Estados Unidos, con Isabel Perneroba y Rudolf Serki, y en la Universidad de Ann Arbor, Michigan, con Georgie Schacht. Ofreció recitales en diversos países americanos y fue solista de las orquestas simbólicas de Lima, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Filadelfia, bajo la dirección de directores como Sergey, Chery Vidalque, Carlos Chávez, Juan José Castro y Luis Herrera del Ruebo. En estos momentos queremos rendirle un especial homenaje por haber cumplido una destacada y fructífera trayectoria docente. Maestra Teresa, nuestro más profundo reconozco. Gracias. 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 Nuevo personal. Gracias. 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 Revista Conservatorio. Revista Conservatorio. Como en años anteriores recibiramos la Revista Conservatorio en su edición número 13, siempre a cargo del maestro Armando Sánchez Párez. En este número rendimos homenaje a los compositores Bela Bartók, Alvan Berg, Anton Fumbeva, con motivo de recordarse 13 aniversarios importantes. Recordamos también a Monseñor Pablo Chávez Aguilar, músico con destacada labor como organista, maestro de capillas, director de coros y compositor, que hace 75 años ocupó por breve tiempo la dirección de la entonces Academia Nacional de Música Alcero, planteando cambios en su organización. Junto con la nota de homenaje se publica como separata su obra moral palomitaio, sobre una canción tradicional peorna. Armando Sánchez Málaga. En ceremonia realizada el 3 de noviembre, el maestro Armando Sánchez Málaga, actual director de la Obresa Sinfónica Nacional, ex director y profesor emérito del Conservatorio Nacional de Música, recibió el premio Arquicultura, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Línea, en mérito a sus 50 años de trayectoria artística. Por estos motivos, el Conservatorio quiere rendirle un merecido homenaje, considerando su destacada labor a favor del desarrollo musical de nuestro país y al valioso y continuo apoyo que recibimos de su parte, manteniendo de esta manera vivos sus lazos con esta casa de estudios. Nuestro Armando Sánchez. Gracias. Aplausos. 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 Tenemos matriculados en el primer semestre 406 y en el segundo 357, total de las tres secciones. Profesores nombrados 34, profesores contratados 56, es un total de 90. Felicitamos a los siguientes alumnos que en el semestre 2005 egresaron. La dirección académica elaboró el proyecto del programa de complementación pedagógica y la inserción curricular. Entre el 9 de abril y el 17 de octubre se llevaron a cabo las clases del programa de complementación pedagógica, contando con la participación de 21 alumnos. Titulaciones El conservatorio ha otorgado en el transcurso del año 2005 el título profesional a nombre de la nación a los siguientes regresados. Rafael Munchaya Rojas, composición. Milo Velardechón, composición. Flor de María Vega, guerrero, flauta. Paloma Vascones, franco. Educación musical, convención en dirección de coros. Catarina Markovich, morote, canto. Alín Machuca, cabañas, guitarra. Les deseamos los mayores éxitos profesionales a todos ellos. Se prosiguió con la realización de las prácticas pre-profesionales en provincias. Y por otro lado, se encargó a esta dirección, la dirección académica, la organización del programa de jazz y de musicología como segunda especialidad. Además de un segundo programa de complementación pedagógica. Dirección de pago. Hemos podido inicialmente tomar algunas acciones para alcanzar uno de los objetivos inmediatos del plan de fortalecimiento institucional. Captar una mayor participación de la comunidad en programas que estimulen el interés por la educación musical y por las distintas manifestaciones de la música culta. A través de un plan de actividad de promoción, extensión y difusión musical. El conservatorio ha participado por ello en forma más protagónica en el mundo musical local. Organizando o auspiciando los principales festivales de música que se ofrecen en nuestro medio. Y desarrollando una intensa actividad de difusión en las principales salas de la capital, acumulando un total de 210 actividades. Asimismo, a nivel interno se han realizado los diferentes ambientes de nuestra sede institucional. Conciertos, recitales, clases maestras, conferencias, conversatorios y talleres. Mantendiendo constante actividad con el objetivo primordial de permitir el desarrollo musical y artístico de nuestros alumnos. Así como su enriquecimiento académico. El conservatorio participó en la comisión técnica que organizó el homenaje a los producidores peruanos de la generación del 50. En el que la Universidad Mayor de San Marcos, por iniciativa de su rector, doctor Manuel Burda. Entregó en San Marcos 2005 a la excelencia artística. En el grupo de Iturbiaga, Celso Garrabeca, Arno Margaro Ochoa, Francisco Pilar Vidal, César Bolaño, Luis Antonio Mesa y Edgar Valcaz. La orquesta sinfónica del conservatorio, dirigida por Winfrey Mitterrand, participó interpretando el guitarro encendido del sexo de la radio leca, contexto de Pablo de Luda. El profesor Wilson Hidalgo estuvo a cargo de la narración. Los festivales. El tercer festival internacional de música antigua que se realizó durante el mes de mayo. Participamos como organizadores, junto al conjunto de música antigua de la Universidad Católica de Perú, entidad que auspicia este evento, juntamente con el Instituto Cultural Peruanos Norteamericano. Participó el conjunto de música antigua del Conservatorio Nacional de Música, dirigido por Renato Calderón. Y el atractivo central fue la presentación de cinco escenas de la ópera La Cúrpura de la Rosa, de Tomás de Torrejón y Velasco. La primera obra de su género del continente, compuesta y estrenada en Lima en 1701, que fue dirigida por el maestro Aurelio Tello. Las presentaciones de esta ópera, en versión conciertos, se realizaron en el auditorio del Colegio Un Huelto de Miradores, el Salón Dorado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Capilla de la Penitenciaría de la Iglesia de San Pedro. Participó el taller de ópera del conservatorio, cuya preparación musical fue responsabilidad del profesor Wilson Hidalgo. Veinte, vigésimo Festival Internacional de Flautistas. De la 13 de la 29 de mayo se realizó en Lima el vigésimo Festival Internacional de Flautistas, con la participación de maestros extranjeros invitados que ellos, como en todos los festivales anteriores, ofrecieron clases maestras en las aulas del conservatorio. De mismo modo, se ofreció el quinto taller de lutería a cargo del franquista y luthier costalicense Gabriel Incon. Primer Festival Internacional de Coros de Lima, la Saudación Peruano-China, el Conservatorio Nacional de Música y el Centro Cultural Peruano-Chino organizaron el primer Festival Internacional de Coros en Lima entre el 1 y el 5 de agosto de 2005. Se contó con la participación de diez agrupaciones corales, cuatro internacionales y seis nacionales, entre estas cuatro de la capital y dos del interior del país. En la última fecha se presentó la Misa de Gloria de Giacomo Cuccini a cargo de todos los coros participantes y el acompañamiento de la Orquesta Zipónica Nacional. Indigió la orquesta el maestro alemán Gerhard Pfarr, director artístico del Festival. Tercer Festival Internacional de Música Clásica o Contemporánea de Lima. Las autoridades centrales del festival incluyeron clases, maestras, talleres y ensayos que se desarrollaron en el Conservatorio a cargo del músico visitante, reforzando la formación profesional de los estudiantes en las nuevas técnicas interpretativas y de composición. Este año se rindió homenaje al compositor español, Antón García Abril. Y en la clausura de la Orquesta Zipónica en el Conservatorio a cargo de la conducción del músico peruano, Abraham Padilla que estrenó dos obras, un chicharán para el charamo y orquesta de Celso Garrido Leca y el concierto de la Malva Rosa para el flauto y piano del celebrado Antón García. Participaron Horacio Durán en el charambo de Chile, Árber de Lelys Gil en el piano de Bernato Calderón en la fruta. El festival es organizado y apreciado por el Centro Cultural de España y la Embajada de España. Séptimo Festival de Violín. El séptimo Festival de Violín organizado por el Conservatorio Nacional de Música se llevó a cabo desde el 14 al 18 de noviembre en el Auditorio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores. El concierto inaugural estuvo a cargo de los ganadores del año anterior. Durante las fechas siguientes se presentaron los alumnos e invitados de los profesores Natasha Encinas, Elmira Purungyam, Frank Arias, Nassio Bénedek y Alejandro Carrera. Se ofrecieron varias sesiones de clases a cargo de los maestros invitados, Perry Klinger de Estados Unidos y David Ballesteros de España. El presidente de Inglaterra, quien trabajó con la Orquesta Sinfónica y con el conjunto de clases antiguas del conservatorio. El concierto de clausura estuvo a cargo del extraordinario violinista coreano Yoo Jung Ho, gracias al oficio de la Embajada de Corea. Estuvo acompañado de la profesora Marina La Reina. El Conservatorio Nacional de Música participó en esta oportunidad en el Festival de Conciertos Didácticos que organiza la Asociación para la Educación Musical de la Banda. Presentaron los siguientes programas. La música y los instrumentos de percusión a cargo del ensamble AP, conducido por el profesor Juan Chávez. Classic Hip Hop Music con la banda sinfónica que dirige el profesor Aldo Linares. El sonido, las maderas y los vientos a cargo del profesor César Ibanjo. Y Coraz en Escena, producido por el profesor Alejandro Carrera. Los conceptos se realizaron en el Auditorio de Lima los días 9 y 11 de mayo. Gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima, se pudo también este año contar con las instalaciones de la Sala Alcedo y del Teatro Segura que permitieron programar ensayos recitales y los conceptos más representativos. Se han programado talleres y clases maestras en referencias especialidades, destacándose a los ofrecidos por nuestro profesor honorario, el oboísta Wolfgang Schlachter, durante todo el mes de noviembre. Eso fue gracias al apoyo de la Embajada de Austria. Y la Embajada de Hungría demostró nuevamente su interés en promover la cultura musical a la oficia a la visita del excelente director de orquesta, Greta Geri Kesselic, y ofreció dos clases magistrales. El maestro Kesselic es director musical de la ópera estatal de Hungría. Servicios académicos y de promoción. Los servicios médicos y psicológicos continuaron brindando atención profesional a la comunidad de la institución en forma gratuita. Por otro lado, se continúa con los servicios de alerta médica. Y de enero a noviembre se ha atendido a 16.734 usuarios de la biblioteca, así como se realizaron 11 exposiciones gráficas documentales. La discoteca ha cumplido una tendencia con un total de 3.206 usuarios. El laboratorio de música electroacústica. Además del dictado de los cursos publiculares, se ha realizado la digitalización de las obras que se encontraban grabadas en cintas de carrete abierto. Se decidió un nuevo computador para este importante trabajo, para rescatar material sonoro en peligro de deteriorarse definitivamente. Y en la sala de instrumentos, como parte de los servicios que brinda la institución a sus alumnos, se han prestado instrumentos a domicilio y dentro del conservatorio. 1.536, un número de 1.536, y a diversas instituciones musicales y culturales. Los cursos libres de extensión. En el presente año se ha incrementado los recursos generados por el dictado de los cursos libres de extensión. Se inscribieron un total de 3.490 participantes, equivalente a un promedio mensual de 290 inscripciones al mes. Gracias. Acciones administrativas, ejercicio fiscal 2005. La ejecución del presupuesto institucional está siempre condicionado a la autorización del calendario de compromisos mensuales que establecen los montos máximos para cumplir con los compromisos de vengados y pagos en general. En el presente ejercicio fiscal se conformó el Comité de Gestión Presupuestaria del Conservatorio, integrado por los responsables de la Dirección General y los órganos de línea y apoyo quienes fueron los encargados de acordar la distribución de los calendarios de compromisos asignados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en concordancia con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional. Para asegurar una eficiente programación del gasto que a su vez permitió una oportuna utilización de los recursos asignados en gastos corrientes y gastos de capital, se efectuaron una escala de prioridades en función a la visión, misión y a los objetivos específicos, a fin de lograr visualizar los propósitos que deberían lograrse en las diferentes actividades académicas, administrativas y de difusión. Atendiendo a lo dispuesto, mediante las leyes de presupuesto del sector público, racionalización de los gastos públicos y gestión presupuestaria del Estado, se aprobaron las medidas de austeridad, racionalidad y de disciplina presupuestaria en la ejecución del gasto que permitieron reducir y fijar límites en el uso de los recursos económicos y impugnibles. El órgano de control institucional del Ministerio de Operación reticó una auditoría a los estados financieros del CAFAE del concepto, emitió una dictamen final que concluyó en observaciones y que se ha cumplido con los términos que permiten las normas legales vigentes. Una vez más, debo resaltar la entrega con que nuestro cuerpo administrativo realiza la labor diaria de apoyar los asuntos académicos y las actividades de inclusión. Las tareas se han multiplicado debido a que los objetivos institucionales que impulsaron más hacia la sociedad nos han obligado a abarcar más campos de visión. Somos conscientes que ello ha significado mayor demanda de tareas y apreciamos mucho que han sido encaradas por la misma dedicación y con el deseo del mejor cumplimiento. 60 años. El Conservatorio Nacional de Música se apresta a celebrar 60 años como institución de formación profesional en música. Como pueden apreciar, hemos encargado un nuevo logotipo institucional que servirá para destacar este jubileo y que ha sido auspiciado a través del patronato por los diseñadores gráficos de Taller 4. Para ello se ha conformado la comisión encargada de la organización de las actividades en los 60 años. Está presidida por el profesor César Vivanco y conformada por Isaias Helco, Carlos Escobedo, Isaias Sato y Eduardo Suárez. Se están planificando una serie de eventos a lo largo del próximo año de los que podemos anunciar la realización del concurso de conciertos en homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart con ocasión de los 350 años del nacimiento de este compositor y auspiciado por la Embajada de Austria y el Banco de Comercio. Asimismo, anunciamos el concurso de composición como homenaje a Bela Bato a 125 años de su nacimiento, auspiciado por la Embajada de Hungría y por último el concurso de musicología. Los tres concursos están dotados de premios pecuniarios y son auspiciados también por el patronato del conservatorio. Es nuestro deseo que con estas celebraciones del conservatorio se proyecten aún más hacia el ámbito externo, colocándolo en el lugar que le corresponde como agente fundamental para el progreso de nuestra sociedad. Antes de dominar esta memoria quisiera invitar al vicepresidente del patronato, Carlos Montoya, que tiene importantes anuncios. Muchas gracias, Quili. Quiero en primer lugar felicitar a las autoridades, a los profesores y a los alumnos principalmente del conservatorio por el esfuerzo desplegado, el talento exhibido en las múltiples presentaciones que han efectuado y de las que muchos hemos tenido el gusto de ser espectadores. Al mismo tiempo quisiera anunciar la donación por parte del patronato del laboratorio del lenguaje musical, cosa que estamos haciendo en este momento y asimismo reiterar el compromiso que tiene el patronato y todos y cada uno de sus miembros en apoyo del conservatorio y de los planes y programas que éste tiene para que los objetivos que ha de alinear puedan cumplirse antes y puedan cumplirse mejor. Quisiéramos en ese sentido también anunciar que durante este año que constituye el 60 aniversario del conservatorio, el patronato continuará con sus labores de apoyo con una intensidad mucho mayor confiando en que la comunidad peruana nos acompañe, como nos ha acompañado ya hasta el momento, en apoyo a esta labor que es fundamental para el desarrollo del país, de su cultura y para también el bienestar de todos y cada uno de nosotros los peruanos. Gracias. Frente a los cambios trascendentales y la forma de enseñar y aprender que están revolucionando la educación en el mundo, los profesores del conservatorio somos conscientes de la necesidad de estar a la altura de estas transformaciones. El mayor avance dado en estas nuevas tendencias proponga el aprendizaje basado en la reflexión y en la investigación. El papel de nosotros, los profesores, consiste entonces en alentar, guiar y facilitar el descubrimiento del camino que deberán recorrer los estudiantes a nuestro caso. Debemos proponernos que con estas actividades adquieran habilidades que les permitan ser pensantes, inquisitivos, comunicativos y reflexivos. Nuestros esfuerzos están de esta manera dirigidos a brindar a nuestros estudiantes múltiples oportunidades de desarrollarse al pertenecer a una institución que persiste en mejorar en su especial tarea de formar los futuros músicos de nuestro país. Es por ello que exigimos el mayor rendimiento académico de nuestros estudiantes, de lo que también desarrolle condiciones estéticas y éticas superiores. Para poder llegar a ser competentes y competitivos profesionalmente, deberán desarrollar una alta capacidad de trabajo, disciplina, puntualidad y cumplimiento. Los músicos, más que nadie, sabemos que el talento no es suficiente si no lo cultivamos, si no somos lo suficientemente humildes para continuar aprendiendo durante toda la vida, si no tenemos la fuerza para expandir nuestros horizontes con la conciencia de representar un papel fundamental en la sociedad, como agentes del campo, con responsabilidad social. Sabemos también que muchos no tienen todas las facilidades para concentrarse solo en el estudio, que necesitan distraer sus estudios en otras actividades para su sostenimiento. Es también nuestra preocupación como autoridades generar y buscar mayores fuentes de apoyo para que puedan desarrollar su talento apropiadamente. No obstante, no deben perder el principal objetivo que deben tener, el objetivo que les asegurará un futuro exitoso, una formación profesional integral y sólida. Ese es el compromiso de nosotros los profesores para con nuestros alumnos y la de los estudiantes para con ellos mismos. Agradezco muy profundamente al personal docente y administrativo por un año más de esforzada labor, con la esperanza de renovar esfuerzos en estas fiestas tan leñas que nos conduzcan a un año 2006 en el que celebremos los mejores logros. Y claro, clausurado del año académico 2005. Muchas gracias. 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 ¡Aplausos! De premios, menciones honrosas a todos los alumnos que por capacidad propia lo han logrado. Sección de estudios preparatorios de los 11 premios que esta mañana se entregarán. Ocho son de niños, uno para la sección preparatoria de jóvenes y dos de los estudios superiores. Mención honrosa, sección de estudios preparatorios para niños. Merline Rivero Mesa. Acentrea, la jefa de estudios preparatorios de niños, Rosario García. Mención honrosa, sección de estudios preparatorios para niños. Mauricio Sebastián Quiñe Ángeles. ¡Aplausos! 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 Mención honrosa, sección de estudios preparatorios para niños Jesús Alberto Saenz Levan Sección de estudios preparatorios para niños Tercer puesto Empate Marcelo Alonso Rochabú More Recibe el diploma y un premio pecuniario del Conservatorio Nacional de Música Tercer puesto Sección de estudios preparatorios para niños Diploma y un premio pecuniario Faride Nianira Caparó Cuba Sección de estudios preparatorios para niños Segundo puesto Diploma y un premio pecuniario José Carlos Romo Bocanegra Sección de estudios preparatorios para niños Primer puesto Diploma y un premio pecuniario Para la niña Priscila Laura Navarro Navarro Sección de estudios preparatorios para niños Sección de estudios preparatorios para jóvenes Primer puesto Piero del Mar Palacios Cruz Piero del Mar Palacios Cruz Aplausos Sección de estudios superiores Empate Primer puesto En empate Pablo Ernesto Sotomayor Camillama Primer puesto En empate Especialidad ARPA Armando Becerra Málaga Aplausos Jungría para el alumno Pablo Ernesto Mayor Camillama hace entrega el señor embajador de la universidad premio especial de la embajada de Hungría para el alumno Armando Becerra Málaga premio de excelencia otorgado al alumno o alumna de más alto promedio ponderado de las tres secciones invitamos al representante del Patronato Conservatorio Nacional de Música para hacer entrega de este premio de excelencia otorgado a la señorita Priscila Navarro Navarro La comisión 60 años convocó a dos concursos que culminan el día de hoy uno era sobre un acróstico espera para la sección niños el acróstico era sobre la palabra conservatorio hoy día vamos a hacer entrega del premio se abrieron los sobres la comisión en reunión ha decidido que el primer premio al acróstico con la palabra conservatorio y que la vamos a invitar a que lo lean es la alumna Luisa Guadalupe Eguavil Sánchez y de los que van a seguir premio en manos de la directora del Conservatorio Nacional de Música con violines y trompetas te saludamos o voces y violoncelos acompañen la melodía de nuestras manos y oídos están atentos y sentimos que la música es alegría para nuestra alma porque resonando los tambores vibran nuestros corazones alteraciones van siendo aplicadas por timbales, hilófonos y fagots y ordenadamente las partituras pasan repitiendo el dulce sonido en cada instrumento de cuerda viento y percusión os saludamos musicalmente en tu guía aplausos darte la palabra aplausos 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 se convocó un concurso dentro de la sección preparatoria de niños para crear un lema la comisión 60 años en reunión acordó por unanimidad de los presentes en lo tocar en el primer premio al lema a la niña Andrea Andrea Arevalo Cuella aplausos aplausos a través del desarrollo cultural del Perú bravo aplausos 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 a continuación los invitamos a la segunda parte con un pequeño concierto a cargo del conjunto de música activo del Conservatorio Nacional de Música el octeto de maderas y el quinteto de vientos del Conservatorio de Música permiso aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.